Lo que pasó, lo que pasó, la muerte del arte del mundo viviste Cuando el destino cayó, la voz del poeta vendiendo temor Y ella no quería llorar, pero un poco tiempo pudiera resistir Cada vez que piensa en él, se empieza de la rima, se guarda aquí Y de mi pensamiento salta tu cama, de mi corazón al puente tu yana En su calle juega toda la cual cosa, extraña la voz de un par de la rosa Voy andando, voy caminando, te pongo en mi torno